Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy tenemos segundo día de análisis de la colección El Trono del Drain y nos toca el color azul. Ayer pudimos ver el color blanco con algunas pequeñas joyitas, sobre todo dedicadas a los caballeros. Y hoy en el color azul vamos a ver sobre todo muchas cartas que son relacionadas con quitarle cartas de la biblioteca al oponente, o a ti, o relacionadas con los cementerios también. Es un poco curioso el color azul en esta colección. Bien, vamos rápidamente con ello. No quiero que se haga un vídeo súper mega largo, pero sí quiero tocar un poco todas las cartas. Y os recuerdo lo mismo de ayer. Voy a hacer análisis para estándar, ¿vale? Fundamentalmente estándar o construido en general. Y no voy a hablar de limitado porque para limitado ya hay otros vídeos y los va a haber. Entonces creo que si nos dedicamos en cada vídeo a una cosa concreta, pues va a quedar todo mucho más compacto, más claro y más nítido, ¿no? Así que nada, vamos a por ello. Bueno, comenzamos con Aprendiz Sobrepasada, que es una carta que en principio para construido, pues, no es jugable. Bueno, de hecho, para limitado tampoco, pero he dicho que no iba a hablar de limitado, ¿no? Entonces, bueno, para construido, uno por uno, 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 dos, que adivinas dos y pone dos cartas del top de la biblioteca del cementerio del oponente, no vale para nada en construido. Es una carta que no merece la pena darle muchas vueltas. Entonces, chiquitín, no es mal removal del todo, ¿vale? O sea, es o menos dos menos cero o menos seis menos cero si el oponente tiene siete o más cartas en su cementerio. Poned que es un menos dos menos cero. No creo que de base tenga mucho sentido jugar esto en ningún mazo porque la verdad es que hay muchísimo removal. Pero si tienes una mono azul y necesitas algo contra criaturas, contra mazos rápidos o agresivos, quizás el chiquitín pueda ser una respuesta muy rápida y muy eficiente. Por uso de la mano azul, ¿vale? Contra mazos de criaturas pequeñas o cosas por el estilo, podría funcionar bastante bien en algún banquillo. Quiero decir, o sea, no es una carta buena para construido, ¿vale? Este tipo de auras que dan menos dos menos cero o menos tres menos cero o lo que den, no suelen ser buenas para construido. Pero yo creo que podría llegar a hacerse juego con algún banquillo, tiempo al tiempo, ¿vale? Guardasecretos Tritón. No creo que vaya a haber un mazo de dequeo. Pero si existís algún tipo de mazo de dequeo, pues bueno, supongo que sí, que jugaría esta criatura. Pero vamos, hay cosas muy parecidas en estándar actualmente y los mazos de dequeo nunca han sido buenos, prácticamente nunca. Entonces, nada, carta que también es injugable. De momento yo diría que las tres cartas no son jugables en estándar, ¿vale? Ninguna de ellas. Si acaso el chiquitín tiene alguna mínima posibilidad de aparecer en algún banquillo y todavía si acaso el guardasecretos Tritón en un mazo hipotético, mazo de dequeo, al menos competitivo no. Porque no creo que vaya a ser competitivo, podría llegar a serlo. Pero bueno, los casuals sí que querremos esto de palamazos de dequeo, que aquí lo intentaremos, por supuesto. Manto de mareas. Un equipo que por uno azul da más uno más dos, se equipa por tres, es carísimo de equipar. Y que cuando robes la segunda carta cada turno, puedes equipar, anexar, mejor dicho, este equipo a una criatura. Esta carta es muy mala, es injugable en construido. Yo espero, espero es algo más de un equipo, ¿no? Que dar más uno más dos, ¿no? Por muy, aunque se pueda hacer gratis el equipar, vale, pero no, no merece la pena. Optar. Optar, vale, una carta de cinco estrellas. Es una carta que desde que salió, yo creo que es de invasión, ¿no? Si no me equivoco, que alguien me corrija en los comentarios, estoy hablando así de memoria. Una carta que lleva con nosotros 20 años prácticamente, y sin prácticamente, y que cada vez que está en estándar o cada vez que la reditan, pues es un placer verla. De hecho, mucha gente estaba triste porque salía de estándar, rotaba fuera de estándar, y cuando salió el spoiler hace unos días de que salía a optar en el Trono del Drain, pues todo el mundo tan contento. Vamos a poder seguir disfrutando de una carta tan eficiente como esta, que por uno azul te permite un poquito de manipular la biblioteca, a veces instantáneo, y que además tiene sinergia con mazos de hechizos, con mazos de cementerio, con mazos de mucho tipo, ¿no? Por ejemplo. Así que genial. Pozo de los embrujos. Es el típico por cuatro roba dos, y es otra versión más, solo que este es artefacto, es un artefacto azul, por un mano azul lo juegas y adivinas dos, y luego ya por cuatro lo sacrificas y robas dos cartas. Esta carta se va a jugar simplemente porque, ya digo, es el típico por cuatro roba dos, puedes robar a velocidad instantáneo, y en estándar siempre se juegan estas cartas en los mazos de control. Y esta tiene un extra, tiene un extra de que tiene adivinar dos cuando la juegas, es cierto que en lugar de costar cuatro ahí en el conjunto son cinco de mana, pero tiene esa ventaja de adivinar dos, la puedes jugar al primer turno, que no vas a hacer nada más, seguramente en ningún otro caso, y además es artefacto y eso genera sinergias, ¿no? Como ya hemos visto, además hay un mazo por ahí que ya está abusando de los artefactos, y bueno, y este tipo de hechizos. Así que una carta, perdón, estoy malísimo, lo siento, pillé un catarrazo y este fin de semana de presentaciones va a ser muy duro para mí. Bueno, como decía, que ha sido una carta muy buena y, bueno, muy buena, una carta jugable y verá juego. Gárgola de Vendaleza, esta carta llama mucha la atención porque por dos de mana un 5-4 vuela, son unas estadísticas exageradísimas, claro que aquí viene la pega, no puede atacar, salvo que el oponente tenga siete o más cartas en su cementerio, o sea, en un mazo de dequeo tienes que conseguir poder dequear al oponente, porque si no, atacar con esto es difícil o va a costar mucho tiempo. Y tampoco puede bloquear si no tienes cuatro o más cartas en tu mano. En cualquier caso, el mazo adecuado va a explotar esta carta y por dos un 5-4 vuela, o sea, tener el segundo turno una que otra tan potente da un poquito de miedo. Además, ella misma puedes girarla para que vaya dequeando, así que no será tan difícil conseguir siete cartas en el cementerio del oponente. Yo creo que se la va a intentar exprimir y creo que al final vamos a fracasar con ella. Quiero decir que parece que sí, que tiene mucho potencial y que puede ser muy buena, pero claro, es que tiene condicionantes que la limitan bastante. Entonces, yo creo que se va a intentar jugar, de hecho se está intentando, y que luego al final, dentro de unos meses, nadie se acordará de ella porque no se juega en ningún mazo. Creo, es mi opinión, a lo mejor me equivoco. Pero vamos, desde luego mana no es, no sé, es una carta de estas que dices, ojo. Ada hipnótica, por dos, es un 2-1 vuela, pero se puede jugar como aventura a velocidad instantánea contra esta lechizo objetivo de coste de mana convertido de tres o menos. Me parece que es una carta bastante buena, bastante interesante, y que algunos mazos monoblue podrían llegar a querer jugar la monoblue tempo, que es factible, es posible, o las barajas de depoladoras podrían querer llevar esta criatura. No es mala, está bien, es interesante, y si hubiese sinergias con hadas, que no las hay, sería especialmente buena poseerada, ¿no? Pero de momento parece que no tenemos nada con hadas. Así que bueno, una carta también jugable, al nivel de la gárgola, yo diría, la gárgola parece mejor, pero no. Ya veréis como al final nos olvidaremos de ella. Hadas de los deseos. Por dos es un 1-4 vuela, pagas dos, descartas dos cartas, y la regresas a tu mano, ¿vale? Entonces bueno, por dos es un 1-4 vuela. Estadísticas, son muchas estadísticas realmente, si lo pensáis, para solamente dos de mana, y luego además la puedes salvar descartando dos cartas. Es un poco raro que quieras descartarte dos cartas para salvar esto. La parte de aventura, esa es la parte quizás más interesante, por cuatro es un conjuro, que puedes elegir una carta que no sea criatura de fuera del juego, de la cual eres propietario, mostrarla y ponerla en tu mano. O sea, es un tutor para tu banquillo, ¿vale? O sea, las cartas que están fuera de juego son las cartas del banquillo, por cuatro de mana. Eso es bastante tocho. De hecho, yo creo que es la parte interesante de esta carta realmente, el poder jugarla, el conjuro, ¿no? Como parte de aventura es, ya digo, sobre todo muy llamativa y muy interesante. Y luego, bueno, luego la vuelves a jugar por dos, o sea, es un 2x1 básicamente, está bien. Es una carta jugable, es rara, y yo creo que es la típica que al final tampoco se va a acabar jugando, tampoco va a encontrar un mazo en el que realmente le vayas a sacar partido y que merezca la pena pagar esos cuatro para buscarte una carta para luego poner un 1-4 vuelo pagando otros dos más, ¿no? No lo creo, no lo creo. De momento de todas las que hemos comentado, así por situarme, yo creo que la mejor condiferencia es el optar, y el resto son cartas que tienen un potencial, sobre todo estas tres últimas, la gárgola y las dos hadas, pero que al final no acabarán jugándose. Y de hecho, la que más se va a jugar, aparte de el optar, va a ser el pozo de los embrujos, casi seguro, ¿eh? Huir juntos. Es una carta chula, pero en construido no se va a jugar, porque requiere que tanto tú como el oponente tengáis criatura en juego, si no, no se puede jugar. Así que no se jugará, no se jugará. Salvo en algún tipo de mazo muy concreto, muy específico que era aquí. Nah, no, no, creo de banquillo, nah. Yo creo que no se va a jugar en absoluto. Vale, incunable de las fantasías. Entonces, esta carta es para ganar con dequeo, pero es muy lenta, muy lenta y muy costosa de mana para poder hacerlo. Entonces yo creo que no se jugará ni siquiera en los mazos de dequeo. Los jugadores no tienen tamaño máximo de mano. Puedes pagar XX para robar X cartas. O sea, por ejemplo, cada jugador roba X cartas, mejor dicho, si pagas 6 y lo giras, cada jugador roba 3 cartas. Es bastante caro, ya digo. Y luego pagando 3 y girándolo, cada oponente pone un cementerio una cantidad de cartas desde la parte superior de la biblioteca igual a la cantidad de cartas en su mano. Lo que pasa es que normalmente, si ves que alguien te juega esto, te vacías la mano y ya está. Y no hace nada el incunable de las fantasías. Así que no, no creo que sea una carta buena ni siquiera en los mazos de dequeo. Ranificar, lo que dije hace un rato del... ¿cómo se llamaba? Del chiquitín. El color azul no tiene muchos remóbal, entonces puedes llegar a requerir algo así en un banquillo. Por lo mismo pasa con el ranificar. Encanta una criatura y la convierte en un 1-1 sin habilidades. Sea lo que sea, la convierte en un 1-1 sin habilidades. Entonces, es otro remóbal que, ya digo, de base no creo que se vayan a jugar. Y de banquillos, sí, una mono blue tempo, una mono blue podría llegar a querer este tipo de hechizos porque el color azul, ya digo, no tiene acceso a remóbal normalmente. Si va con otros colores, cualquier otro color sí que tiene remóbal y no lo va a necesitar. Pero si es una mono blue, podría ser que ranificar viese juego en algún banquillo. No es imposible, ya digo, la carta no es buena, ¿vale? No nos engañemos, pero podría llegar a ver juego. Madre mía, me muero. Lo siento, lo siento, lo siento. Tritón anhelante, por 2-1-3-2 con defensor. Puedes pagar 2 para que pierda la habilidad de defensor. Es decir, no puede atacar. Esta carta es malísima en construidos, lentísima. De hecho, por 2-1-3-2, sin más, sin pegas en construidos, seguramente ni se jugaría en este color. No tendría demasiado sentido, ¿no? Bueno, es tritón, pero no va a servir de nada el tipo de criatura. Esta carta es injugable. Vanda loada por 2-1-2, destello, vuela. Ya había una carta igual en la la alta de Ravnica, en estándar, pero está diferente. Está siempre que robes tu segunda carta cada turno, le pones un contador más uno más uno sobre ella. No es mala del todo, ¿vale? Si eres más o menos capaz de consistentemente robar dos cartas por turno, ojo, que también van en los hechizos de roba una carta, descarta una carta, o cosas por el estilo. Esos tipos de habilidades o hechizos también contarían para ponerle contadores. Y de hecho, puedes ponerle contador en tu turno y en el turno del oponente. No creo que esta carta se vaya a jugar. Pero, quién sabe, a lo mejor hay una monobluten, como llevo todo el rato diciendo, que pueda robar cartas de una forma consistente todos los turnos, y este bicho sea una win condition en ese mazo. Podría ser, o sea, no lo descarto del todo. Así que, no parece una carta muy buena para construido, pero en el mazo adecuado, que os estoy comentando, podría funcionar. Vigilante de pasillos por dos es uno cuatro, que cuando entra al juego endereza un artefacto o criatura que controlas. No vale para nada en construido esta carta. Cómplices de Oco por tres, un dos tres, vuela. Nada, injugable en construido. Los mazos de voladoras podrían plantearse jugar algo de este estilo, o los mazos de hadas, pero es que va a haber hadas mejores que esto, y va a haber voladoras mejores que esta. Un dos tres, vuela, sin habilidades por tres, no aporta nada. Disputa mística, por tres. Cuesta dos menos si hace objetivo a un hechizo azul, o sea, puede costar un mana azul nada más, contra este hechizo objetivo a menos que su controlador pague tres. Esta carta se va a jugar. Ahora mismo no se está jugando y tal, pero es que es un counter bastante eficiente. Quizás al final se limita solamente a banquillos, contra mazos que llevan muchas cartas azules, cuesta solamente uno azul, pero ya veréis como la vemos por ahí en algún mazo, al menos de banquillo. Emry, acechadora del lago. Esta carta está rompiendo Modern y Legacy y Vintage. Es muy buena en los formatos antiguos, porque hay muchos artefactos muy poderosos, y esta te permite, primero, la juegas muy barata, por tres de mana como mucho, que puede ser que la juegues por dos o por uno, por un mana azul nada más incluso. Normalmente, de hecho, en los formatos antiguos la vas a jugar por un mana azul. Incluso en estándar se está jugando esta carta, o sea que, y por menos de tres manas, siempre hay un artefacto y yo juego y la juegas por menos. El caso es que está rompiendo los formatos antiguos, y en estándar es jugable, hay mazos de artefactos que están usándola también, ojo, eh. Bueno, el caso es que cuando entra en un juego tiras cuatro cartas al cementerio y puedes jugar las cartas de tu cementerio. O sea, las giras y puedes jugar una carta de tu cementerio este turno. Es muy buena esta carta, muy muy buena. O sea, es decir, se está jugando en todos los formatos, lo está rompiendo, y además que en estándar ya la estoy viendo por ahí en algunos mazos. Hay un mazo expert de artefactos que juega esto, hay una monoblue de artefactos que también juega esto, ojo, eh, ojo en esta carta que parecía tonta y al final va a acabar siendo una de las más importantes de la colección a largo plazo. Hada de la animación. Por tres, un dos, dos, vuela. Pero tiene aventura, por tres, conjuro. El artefacto objetivo se convierte en un 0-0 con cuatro contadores más uno más uno. No es malo del todo esto, pero es lo de tan mejor no de siempre. Con construido esperas algo más de las cartas. Es cierto que el 2x1 te ayuda, te facilita muchas cosas, pero requiere tener un artefacto. Al final esta carta no se va a jugar, ¿vale? Salvo que haya un mazo muy de artefactos o muy de hadas que pueda sacarle partido de alguna manera muy extraña, muy rocambolesca, yo creo que esta carta es injugable en construido. Ladronzuelo Atrevido, otra de las mejores cartas de la colección, lo cual no habla muy bien de la colección, la verdad. En esta colección, ya lo he dicho alguna vez, creo que han bajado bastante el nivel de poder, y no me parece mal, me parece bien. El nivel de poder no puede estar siempre a tope, a tope, sacando todo el rato cartonazos. Entonces, han bajado un poquito el nivel de poder en esta colección, se nota que es menos poderosa que otras colecciones. Eso sí, menos poderosa, pero tiene ciertas joyitas, ciertas cartas muy buenas, ¿no? Sin ir más lejos la propia Emry, ¿no? Pero, en general, el nivel medio de la colección está por debajo de otras, está bien porque así no se vuelven locados los formatos, y esta carta es buena, está chula, pero mucha gente ha criticado que la hayan hecho mítica, ¿no? Por 3 es un 3-1 de Estello Vuela, que no puede bloquear a criaturas que no vuelen, pero es que tiene aventura, ¿no? Instantáneo por 2, regresa el permanente objetivo, que no se atierra, de un oponente a su mano, ¿vale? O sea, es decir, la vas a jugar pagando 2, subes algo a la mano del oponente, y luego la juegas a velocidad instantáneo, pagando 3 como un 3-1. Bueno, está muy bien, la verdad es que la carta es muy buena. Mítica, quizás es más bien una carta infrecuente, ¿no? Debería ser una infrecuentidad de la saga aquí como mítica, como mucho rarísima, ¿no? O sea, como muchísimo rara. Pero, y mítica, uff, es buena, es buena, pero ya digo, si esta es una de las mejores cartas de la colección, ya te está diciendo un poco el nivel de la colección, que no es una locura. ¿No dijiste, por favor? Bueno, típico counter de coste 3, de hecho, si no hay uno en estándar ahora, es porque acaba de rotar... No me acuerdo, pero hay un counter que hace exactamente lo mismo, se llama distinto. Por 3, contra está un hechizo, y el controlador pone 3 cartas del top del Sirtecan en su cementerio. Exactamente igual, ¿vale? Es un counter que... Hombre, yo creo que hay counters mejores ahora mismo en estándar que este, ¿vale? O sea, que no creo que se vaya a jugar, de momento, ¿vale? Salvo, bueno, el año que viene la próxima rotación, a lo mejor no hay counters mejores y se acaba jugando esto. O un mazo de que ojo a esto, pero vamos, en general, este counter no pasa el corte para estándar, porque hay cosas mejores. Reflejado, por 3, este encantamiento entra en juego como una copia de un artefacto o encantamiento que esté en juego. Este tipo de cartas acaban viendo algo de juego, muy residual, pero acaban viéndose, y además que hay muchos mazos de artefactos y de encantamientos en este formato. Ojo, ¿eh? Estamos empezando con el Trono del Drain, y ya digo que la colección ha bajado un poquito el nivel de poder, pero como tiene joyitas de estas que crean estrategias en torno a ellas, está estándar muy revuelto, así que a lo mejor reflejado llega a ver el juego, hay mazos de artefactos y de encantamientos, o sea que, bueno, yo creo que no es una carta muy buena, pero que algo de juego va a haber en ese tipo de mazos. Reina de los Hielos, es una carta que en construido no pasa el corte, es cierto que, bueno, congela una criatura pagando dos, y luego cuando la juegas después de aventura como criatura, siempre que daña esa criatura, la congela también. Congelar quiere decir que la gira y no se endereza en el siguiente turno, básicamente, ¿vale? No es para construir ese tipo de cartas. Reloj a la medianoche. Es muy gracioso, la verdad que de ambientación y de ideas está chulísimo, ¿no? Pero es demasiado, demasiado, excesivamente lento. Me lo han jugado, de hecho, en un mazo y tardaron como mil millones de turnos en activar su habilidad, ¿no? Así que, bueno, muy poderoso. Cuando activa su habilidad es muy poderosa, pero cuesta tantísimo tiempo que luego, que no, que la carta no es buena, no es buena en absoluto. Para construir yo creo que no pasa el corte. Sacadora de tomos. Por 3 es un 1-1, vuela, que cuando al juego robas una carta. Pues tenemos actualmente en estándar un elemental que es exactamente igual, pero pega 2. Por 3 es un 2-1, vuela, que cuando al juego robas una carta. O sea, esta carta es sencillamente peor. Ya el elemental ese que os digo, ni siquiera se juega en estándar prácticamente nada. Pues esto peor aún, salvo que hubiese un mazo de hadas y quisieras jugar esto por algún motivo. Porque es un hada, pero vamos, en principio, esta carta no es jugable. Porque sueño hechizado, siempre, bueno, siempre, muchas veces en estándar hay algún encantamiento azul de este estilo que gira una criatura y no se endereza. Y esos removal azules que tenemos a nuestra disposición, pero que no son demasiado buenos. Porque si la criatura tiene alguna forma de enderezarse, o si lo importante de la criatura son sus habilidades, ese tipo de cosas muchas veces no las vas a poder evitar, ¿no? Entonces, ese tipo de removal, luego, ni de base ni de banquillos acaban jugando. Yo creo que esta carta no es jugable en construido. Convertir en calabaza. Mola mucho. Por 4, instantáneo, regresa el permanente objetivo que no se atierra a la mano de su propietario y robas carta. Y si has pagado 3 azules o más, creas una ficha de comida. Creo que en construido no es jugable. Ha habido hechizos parecidos a este a lo largo de la historia de Magic, pero han costado 2 sin robar carta y 4 robando la carta. O sea, en plan, tener un extra, un kicker, pagas un extra de 2 y entonces haces la parte esa. O sea, este es obligatorio pagar 4 para robar esa carta y subir permanente la mano, entonces no creo que sea jugable en estándar. No tiene esa versatilidad de poder pagar o 2 o 4 en función de cómo te interese el tema. Paladín de Vendaleza. Por 4 es un 2-2 Vuela, que si has pagado 3 azules, pues un contador más 1-1. Esta carta es injugable en construido, muy floja. Tortuga de Vado Nublado. Por 4 es un 1-5 cuando ataca otra criatura objetivo atacante que no sea humano, no puede ser bloqueada. Otra carta que es malísima en construido. Por 4 un 1-5 no tiene sentido, aunque haga imbloqueable a otra criatura que no sea humano que también está atacando. Es injugable. Formación de hadas. Por 5 es un 5-4 Vuela. Bueno, al menos estas stats se salvan. Y pagando 4 pones un token 1-1 Volador y robas carta. Es muy bruto. La verdad es que es muy bruto. Si tienes mucho mana y tal, vas a poder robar carta y poner token. Robar carta y poner token por 4 de mana. Pero es muy lento. Muy lento. Y por 5 un 5-4 Vuela no está mal, pero hay cartas mejores. O sea que yo creo que aunque tiene bastante poder aparente, al final esta carta no creo que vea juego. Grifo, mirada, cerrada. Por 5 un 2-4 Vuela. Que gana más 2 más 0 cada vez que robas tu segunda carta en un turno, ¿no? Muy flojo para construido. Imposible que esto se jogue. Sabio de las cascadas. Por 5 un 2-5. Que cuando entra en juego, u otra criatura que no sea humano y entra al campo de juego bajo tu control, puedes robar una carta y si lo haces descartas carta. O sea, es muy mala. Para construido, aunque fuese un 5-5 en construido, que hiciese exactamente lo mismo, no se jugaría. Así que nada, totalmente descartado. Sir Eleonora, la perspicaz, ¿vale? Bueno, pues por 5 es un 0-4. Que cuando entra en juego robas una carta. Que su fuerza es igual a la cantidad de cartas en tu mano. Y que cuesta a los oponentes hacerle objetivo 2 manas más. Esta carta sin jugar en construido porque vete a saberlo. Mismo cuando tienes cartas en mano, pues es un 0-4. Robas una, sí. Pues es un 1-4, un 2-4, un 3-4. Por 5 de mana, lo que acabo de decir hace momentito. Este bicho, el sabido de las cascadas, no se jugaría en estándar. Aunque fuese un 5-5, no sería jugable. Así que a esto le pediría, pues eso, si cuesta 5 de mana, que fuese como mínimo 5 de resistencia. Y como mínimo que ataque 5 o 6. Y como eso va a ser muy difícil que ocurra. Es cierto que robas una carta cuando entra en juego. Pero así. Yo pediría que fuese un 5-5. Como mínimo. Y que robes una carta, ¿vale? Pensad que tenemos el Draco Chis proteante en estándar ahora mismo. Que por 4 es un 0-4, robas una carta y su fuerza de resistencia es igual al número de instan y sorceries. Y es muy fácil juntar 8 o 10 instan o sorceries. Y esto en cambio es más difícil tener 8 o 10 cartas en mano para que sea tan letal como un Draco Chis proteante. Es incluso más caro que el Draco. Así que... Visión inexplicable. Por 5 robas 3 cartas a velocidad de conjuro. Pero si has pagado 3 manas azules, adivinas 3. Hay hechizos mejores para robar cartas que esto. Es muy lento. O sea, pagar 5 a velocidad de conjuro para robar 3. Y después de robar, adivinar 3. Todavía si fuese antes, pero es que ni siquiera eso, ¿no? Nada, esta carta no es jugable. El azul en general creo que es más flojo. Ahora que lo estoy ya pensando un poquito, recapitulando. Sí, tienes el Optar. Tienes el Pozo de los Embrujos que es jugable. Tienes la Gárgola que tiene potencial. Tienes el Aronzo del Atrevido y la Emry. Estas cartas sí son buenas. Las anteriores son un poquito jugables simplemente. Estas son buenas, de verdad. Pero vamos, tampoco es que el color azul... El color azul muy flojo. De momento todo lo que hemos visto, ¿eh? Aún la colección no me la sé bien, bien, bien entera. Y este análisis que hago para vosotros, para el canal, lo hago también un poco para mí, ¿no? Y me sé más o menos las cartas porque las he leído todas alguna vez, pero no me las sé todas de memoria. Así, venga. Recuérdalas todas. Entonces, por eso, ahora ya viendo un poquito el color azul, ya un poquito más analizando en perspectiva la colección, veo que el color azul está bastante flojete. Peor que el blanco, yo creo. A ver. El dragón centellante por 6 es un 5-6. Vuela, estadísticas normalitas para una carta de coste 6, que cuando controles 4 o más artefactos, tiene antimaleficio. Giras dos artefactos, enderezados, robas una carta. Es un poquillo lento para un mazo de artefactos, pero, ojo, puedes robar muchas cartas por turno con él, ¿eh? Entonces, no voy a descartar del todo un mazo de artefactos. Quizás un mazo de artefactos querría llevar una copia o dos. Lo más probable, 99% de probabilidad, que jamás veáis jugar este dragón. Bueno, nos queda solamente la recta final del color azul. Saqueadores bajo la luna. Por 6 es un 4-5, que cuando entro al juego, si controlas un artefacto o encantamiento, devuelves una criatura a la mano del oponente. Esta carta es injugable, inconstruido, es lentísima, es muy mala, muy costosa. Por 6 es un 4-5. Sí, subes una criatura a la mano del oponente, si es que tiene. Si es que tienes tú también, además, un artefacto o un encantamiento. Así que esta carta es un 0, inconstruido, prácticamente. Adentrarse en las fábulas. Mira, comparad esta, adentrarse en las fábulas con Visión Inexplicable. Las dos cuestan 5. Bueno, perdón, miento, las dos no cuestan 5, no he hecho nada. Las dos son similares en el sentido que robas cartas, ¿vale? Esta cuesta 7. 7, pero es abolicida instantáneo. Y es que esto es un conjuro. Te obliga a girarte en tu turno, y el azul no quiere girarse en su turno. No quiere quedarse enderezado para poder responder a cosas que haga el rival, ¿no? Esta cuesta 7. Robas 4 a velocidad instantáneo. Pero es que cuesta únicamente 4 de maná si el oponente tiene 7 o más cartas en su cementerio. A ver, hay que tener cuidado con este tipo de cartas. Yo creo, según mi experiencia, que va a ser difícil. Va a ser difícil que el oponente tenga 7 cartas en su cementerio en muchas partidas, ¿vale? Va a haber partidas que sí, que las va a juntar rápidamente. Pero hay otras en las que no, ¿eh? Incluso contra control, contra muchos mazos. Los mazos agro, por ejemplo. Cuesta mucho que tiren 7 cartas en su cementerio, ¿vale? Entonces, muchas veces te vas a quedar con esto en la mano. Un coste 7 y no vas a poder jugarlo, ¿vale? Y cuando necesitas robar las cartas no las vas a tener. Y a partida avanzada, a lo mejor ya es tarde, ¿no? El hechizo es bueno. Ya se está jugando. Creo que se va a jugar. Una o dos copias de él en algunos mazos de control puede estar bien. Bien, pero me intentaría asegurar de llevar algo que haga al oponente tirar cartas al cementerio porque si no, a lo mejor no consigues llegar a lanzar este hechizo. Ancianas del taller. Por 7, 4, 4. Estadísticas terribles para un coste tan alto. Dice que las criaturas de artefacto que controlas tienen la habilidad de volar. Ella no porque no es artefacto, así que el resto de tus criaturas de artefacto tienen la habilidad de volar. Y al comienzo de tu turno, perdón, al comienzo del combate de tu turno, puedes hacer que el artefacto objetivo se convierta en un 0-0 y si lo haces pones 4 contadores sobre él. Vale, esta carta no sé si es siquiera de los Brawl decks o de los Plainswalker decks, pero desde luego la carta es malísima. O sea, es muy muy cara. Hasta tu siguiente turno no hace algo, digamos, pero requiere que tengas artefactos. O sea, quiere decir, esta carta es demasiado lenta. Si fuese un coste 5, si fuese un coste 5, ojo, si fuese un coste 5 sería jugable. A coste 6 yo creo que ya es mala y a coste 7 es injugable, absolutamente malísima. El espejo mágico. El problema de este hechizo es lo carísimo que es, ¿no? Por 9 de mana, artefacto legendario, cuesta uno menos por cada instano conjuro en tu cementerio. Entonces, en el mazo adecuado que puede tirar muchos instano y sorceries al cementerio, pues a lo mejor consigues jugarlo por 3 de mana en el quinto o sexto turno. Ese es el problema. Que el hechizo cuesta 9. Dices, no, pero se puede llegar a jugar por 3. Sí, pero nunca lo vas a poder jugar por 3 en el tercer turno. Este hechizo sería bueno si costase 3. Fijaos lo que hace. Tu mano no tiene un tamaño máximo. Al comienzo de tu mantenimiento le pones un contador. Y luego robas una carta por cada contador. O sea, imaginaos que lo pudiese jugar por 3. Lo juego por 3 y no hace nada. Y el siguiente turno robo 1. Y el siguiente turno robo 2. Incluso aún así, me sigue pareciendo lento. Incluso pagando 3. Pero es que no va a ser pagando 3. Bueno, si pagas 3 por esto va a ser en el octavo turno. O en el quinto, en el sexto turno. Y si no, vas a tener que pagar 5 o 6 de mana en el tercer, cuarto, quinto turno por ello. ¿Vale? A lo mejor me equivoco, pero es que lo veo demasiado lento. Secuestrado por las hadas. Por X y 2 azules. Un conjuro. Regresa al criptor objetivo con coste de mana convertido de X a la mano de su propietario. Y creas X tokens 1-1 voladores. A mí esta carta me parece buenísima. O sea, subes por ejemplo una carta de coste 4. Cuesta 6 de mana a la mano del oponente. Y pones 4 tokens 1-1. O sea, es decir, es que es una carta para poner tokens. Me parece bastante buena. No sé si algunos mazos no querrían llevarla de base. Pero de banquillo seguro contra ciertos mazos de cripturas puede estar bastante bien. La veo jugable. ¿Vale? De momento no la he visto jugar ningún mazo. Pero a mí me gusta esta carta. Me gusta bastante. Gatwick el marchito. Por X y 3 azules es un 3-3. Cuando entras en juego robas X cartas. O sea, que si has pagado 3 azules por él es un 3-3 que no robas nada. Pero si has pagado 5, robas 2 cartas. Por 5, un 3-3 robas 2 cartas. Está bien. Es decente. Pero además tiene una segunda habilidad. Siempre lanzas un hechizo azul. Giras un permanente objetivo que no se atiera que encontrar a tu oponente. No está mal. No creo que sea tan injugable este hechizo. Pero el problema es lo de siempre. La competencia que tiene. Hay muchas cartas azules para robar mejores que esto. Entonces lo de girar permanente es... Quizás algún banquillo quiere llevar alguna copia contra ciertos mazos y eso. Pero en general no. Bueno, como os dije ayer, quiero ir un poquito más rápido que la vez anterior. Que la última vez que hice esto en el M20 me salieron todos los vídeos de una hora. Porque hablaba de limitado, me enrollaba y he querido hacerlos un poquito más compactos. Que se acerquen más a esa media hora que yo creo que es lo idóneo para un vídeo de YouTube media horita. Al menos es lo que yo creo y lo que suelen decir también los expertos. Sé que agradecer los vídeos largos, pero no todo el mundo los ve. Y luego al final la última media hora mucha gente no la ve tampoco. O sea, no hay más que mirar las estadísticas de visionado de los vídeos. O sea, hacerlos de más de media hora es una pérdida de tiempo en muchos sentidos. A mí me gusta. O sea, a mí es lo que salgan. Pero ya deseéis que estos vídeos intenten hacerlos un poquito más largos. Y no hablo de limitado porque limitado lo voy a dedicar en otros vídeos. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado, que hayáis aprendido cositas, que os guste la colección. A mí el color azul me parece más flojo que el blanco. O sea, ya si habéis visto en perspectiva, me ha parecido un poco flojete el color azul. Tiene un par de joyitas, el ladronzuelo atrevido y la emri. La emri es mejor que el ladronzuelo, aunque el ladronzuelo se jugará más en estándar seguramente. Y luego, bueno, pues tu optar y tu pozo y tu cárgola. Poco más que destacar de este color. Un poquito flojete para mi gusto. Pero bueno, la colección ahora sí es bonita. La colección está bien, se ha tenido un impacto en estándar y el limitado es divertido. Así que, ¿qué más se le puede pedir? Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.